¡Suscríbete! 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 Y como se me olvidó la carriola y la cabuela, vamos a ir caminando. Elegantemente tarde. Esa es la excusa siempre. ¡Suscríbete! ¡Andale! 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 ¡Oh! ¡A esta parte! ¡Súbase! 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 ¡Ándale! ¡Rápido! 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 ¡Eso es! ¡Consuela! 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 Ok, tú estás muy bien. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Una de cada lado! ¡Una de cada lado! ¡No peleen por ventanas! ¡Muy bien! Una lección que aprendí las últimas veces que traje a Felipe de Consuela al parque es tenerlas ya preparadas. Mínimo con su chaleco. Se nos hizo tarde. Me gusta mejor traerlas. Me gusta más traerlas cuando hay solecito o algo. Pero, pues, se nos hizo un poquillo tarde. Todavía hay luz. Y, de hecho, el atardecer está precioso. La cámara no le hace mucha justicia, pero el atardecer está divino. No más divino que estos tres niños pizosos que tengo aquí. Ahora sí que ni a cuál irle. De verdad, ni a cuál irle. ¡Ew! ¿Qué pasó, papasito? ¿Qué pasó, papasito? Estás enojado porque te trajeron en el dog park. ¡No! ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¡Cuál va? ¡Ew! ¡Un éxito! ¿Qué pasó? ¡No! que tal si hacemos esto una tradición el parque de las pompis entusias que paso masito que paso papá que paso papá que te paso wow que divino atardecer wow Maxito esta ahi simplemente admirando los colores nos estan comiendo los mosquitos porque ya empezó la temporada de mosquitos pero la verdad no me importa esta vez wow wow ya te quieres ir papá ok vamonos ok ya nos vamos pero no me queria ir del parque sin sacar este sentimiento porque siento que si me espero en la casa todo se va a ir se acuerdan como hace una semana o hace algunos dias comenté que queria buscar en cada dia algo especial algo emocionante bueno desde entonces me he dado cuenta que la vida es consola tiene set desde entonces me he dado cuenta que la vida nos regala la vida dios el universo quien creas que esta poniendo todo esto el cielo la tierra los arboles para ti todos los dias tiene algo para recordarte que eres especial todos los dias tiene una manera de recordarte de lo afortunado que eres por poder ver apreciar y disfrutar un atardecer tan precioso como el que acabamos de ver buscalo busca todos los dias ese regalo ese regalo que te tiene dios el universo la vida el mundo a quien quieras culpar por pintar paisajes por poner situaciones por sentir experiencias estoy estoy así de que wow este es el momento para sacar el drone pero la verdad es que no lo se usar es el juguete favorito de papi ahorita entonces me da mucho miedo y le tengo mucho respeto y definitivamente hoy voy a llegar con ángel y voy a decir necesito aprender a usar el drone porque me perdí unas tomas que ustedes y yo hubiéramos disfrutado bastante cumpli ángel está en la computadora maxito ya está viendo una película filipo se está tomando una siesta ahí y yo me estoy relajando a punto de comerme unas tencias mandaninas así que ha llegado el momento de despedirnos cerrar este vlog por favor denle like si les gustó el video de hoy no olviden compartirlo y suscribir nos vemos mañana bye